La madrugada de este jueves se encontró el cuerpo calcinado de quien en vida respondía al nombre de Alex Iván Siautzi, de oficio taxista, en un área verde de la región 252 Manzana 20, calle 12, mientras que la unidad, con número económico 6.628, fue ubicada en la región 216, con manchas de sangre y quemándose en la parte trasera. Los hechos se dieron a las 2.40 de la madrugada de este jueves. Una patrulla de la Policía Municipal ubicó un vehículo marca Nissan tipo Zuru del sindicato de taxistas, incendiándose de la parte trasera del asiento y con rastros de sangre en algunas partes del vehículo. Al lugar, se presentó el delegado de conflictos del sindicato de taxistas, quien informó que el conductor de dicho taxi respondía en vida al nombre de Alex Iván Siautzi. También llegó una unidad del cuerpo de bomberos para controlar el incendio. Mientras que en un área verde de la región 252 Manzana 20, calle 12, en el traccionamiento Vista Real en la segunda etapa, se encontró el cuerpo del operador del taxi incinerándose y con una piedra encima. Cerca del cuerpo se encontró una placa de metal con la siguiente leyenda. Xiao de Alex Iván, región 89 Manzana 2, lote 7, teléfono 888-3877, Cebetis 111. Asimismo, se observaron manchas de sangre y huellas de un vehículo en la entrada del área verde sobre el asfalto. Aunque en un principio se pensó que podría tratarse de una ejecución, las autoridades no descartan otras líneas de investigación, como el crimen pasional, ya que de acuerdo a los informes del sindicato de taxistas, el hoyo exiso era un joven tranquilo y que al parecer no tenía adicciones ni relación con la delincuencia. Los primeros datos de la investigación revelan que Alex Iván Siautzi fue interceptado y golpeado en el asiento trasero de su taxi para posteriormente ser rociado con gasolina y quemado. Informó para Notivision, Alejandro García.